¿Sabías que cada vez son más frecuentes los problemas gastrointestinales en nuestra sociedad? ¿Y que la dieta Baja en FODMAPS es la dietoterapia de primera lección en trastornos funcionales como el síndrome de intestino irritable? Pues bien, la dieta Baja en FODMAPS está basada en la restricción de determinados hidratos de carbono y polioles que son fácilmente fermentables por nuestra microbiota intestinal, los fructóligos acáridos, calactóligos acáridos, lactosa, fructosa y polioles. Es una dietoterapia un tanto compleja, ya que consta de tres fases bien diferenciadas. La restricción, reintroducción hasta alcanzar el umbral de tolerancia de cada FODMAP y personalización de la dieta. Pero, ¿dónde se encuentran estos FODMAPS? En muchas frutas, como por ejemplo la manzana y el mango, en verduras como la cebolla y el espárrago, en legumbres, en cereales como el trigo y el centeno, los lácteos y frutos secos como anacardos y pistachos, entre otros. Por ello, el plan dietético tiene que estar pautado y supervisado por un profesional de la nutrición, como lo es el dietista nutricionista, para disminuir los síntomas digestivos, asegurar el aporte de micronutrientes y garantizar la adherencia al tratamiento, para así mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Gracias por ver el video.